1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Hay un mundo entero en los 256 tonos de gris. 1, 2, 3 y... A veces paro y puedo recordar... Tus ojos verdes frente a los míos... Buscando a ese niño que se ha quedado atrás... Y solo está escondido esperando a que... Le invites a comer... Dormido... En el blanco y negro de tu piel... Hay un mundo entero... En los 256 tonos de gris. Hay un mundo entero... En los 256 tonos de gris. Y solo está escondido... 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.